junto con Anuíes sobre temas de la educación. El día de hoy corresponde al doctor Fernando Serrano Migallón dar la conferencia sobre desafíos de la educación superior en México. Él es un especialista en educación superior, un distinguido abogado de la UNAM, quien nos compartirá hoy sus conocimientos. Bienvenidos a esta plática. Muy buenas tardes. Antes que nada es una obligación, y en este caso una muy agradable obligación, darle las gracias al Seminario de Cultura Mexicana y a Anuíes por darme la oportunidad de comentar con ustedes quizá el programa más importante que ha tenido México en toda su historia, que es la educación y en particular la educación superior. Siempre desde los albores de la humanidad, quizá el interés más importante del ser humano dentro de esas preguntas fundamentales de quién soy, dónde estoy, a dónde voy, es cómo voy a trascender. Y se trasciende a partir del conocimiento. Entonces siempre ha sido un deseo fundamental, un deseo toral de la vida, del interés del ser humano, permanecer, si no físicamente, porque se sabe que no es posible, si de manera latente, a través del conocimiento. Esa vocación humana se ha interesado en proteger los conocimientos que se tienen en un momento dado, en crear nuevos conocimientos y en transmitirlos a las generaciones que nos vamos sustituyendo unos a otros. Por eso se han hecho un ensinúmero de esfuerzos y de elementos y de ideas para preservar el conocimiento. Desde Mesopotamia, la forma de las escuelas con una finalidad fundamentalmente religiosa, en Egipto, la biblioteca de Alejandría, con esa idea de preservar todo el conocimiento que se tenía en aquel momento en un solo lugar, la educación en Grecia, en Roma, y así llegamos con diferentes intentos, pero siempre con la misma finalidad, mantener, preservar el conocimiento, transmitirlo y ese conocimiento irlo enriqueciendo hacia las nuevas generaciones. Así llegamos a la Edad Media, donde ese secuestro de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría que había tenido la Iglesia Católica hasta ese momento, rompe el cascarón religioso y sale de los conventos y de los monasterios a las universidades. Entre el siglo XI y el siglo XIII se crean las universidades en Europa. Hay antecedentes que se pueden calificar de universidades o no, en el antiguo Marruecos, no sabemos si fue por una mujer, si había centros de estudio similares a lo que luego fue una universidad, pero tendría que ser con Bolonia, luego con París y con Oxford, cuando se da esa idea general de una formación intelectual al margen, fuera de los conventos y fuera de los conventos y de los monasterios, pero no al margen de la Iglesia Católica. Las universidades se mantienen dentro del ámbito religioso. Tan es así que todos los símbolos universitarios toman su simbología de los símbolos religiosos. Así tenemos que la toga es muy similar a una sotana, el birrete es un bonete, la venera es un pectoral, la museta es un alba pero ya el conocimiento sale de ser exclusivamente de religiosos para religiosos para convertirse en un ámbito laico, en un ámbito que sale solamente de edificios y de orientación exclusivamente religiosa, de religiosos para religiosos y en ese momento todos los hombres tienen acceso de una manera u otra a la educación, aunque la orientación sigue siendo fundamentalmente en Europa la directriz de la Iglesia Católica. Siguiente. ¿Qué pasó en México en educación superior? En México antiguo tenemos pocos datos, pero sabemos que había dos instituciones de educación superior, o que podemos llamar de educación superior, que es el Calmecal y el Tepo Xcali. El primero enfocado a nobles y con la finalidad del sacerdocio, de los altos cargos del Estado y de los jefes de la Armada, los guerreros jefes. Que el Tepo Xcali eran más bien artes y oficios y que si no eran para el público en general, sí era para un rango inferior que no era la alta clase de la sociedad. En 1515 llegan los europeos, los españoles a las costas mexicanas. Llegan y es un primer acercamiento que todavía no inicia ese enfrentamiento, esa relación intensa que se daría en los años siguientes y que culminaría en 1521 con la conquista de la Gran Tenochtitlán y el sometimiento de las tribus o de los pueblos autóctonos en manos de los españoles. Aquí empieza la conquista. Esta es la parte violenta de este acercamiento, de este encuentro entre esos dos mundos que duraría 12, 15 años. En 1535 la conquista se convierte en colonia. ¿Qué se quiere decir con eso? Que ya esa parte violenta exclusivamente de sometimiento empieza a tener una serie de relaciones, de intercambios culturales, de gustos, de aficiones. Y antes, justo en el momento en que la conquista se convierte en colonia, pero todavía no existe el virreinato, se hace la primera solicitud a la corona española para que se cree la primera universidad de México. O no hay virrey, lo hace el arzobispo de México, Fray Juan de Sumárraga, que no es oído y tendrían que pasar 15 años hasta 1551 cuando después de un tercer intento se convierte, se da la burla de la Real Pontificia de México y se crea la Real Universidad de México en 1521 y el 9 de agosto se da la primera clase. Es la segunda Universidad de América, la primera es la de Santo Domingo e inmediatamente después vendremos nosotros. Habrá que esperar 19 años para que en 1569 el Papa Clemente III expida una burla en favor de la Universidad de México y la convierte en Pontificia. Entonces la universidad deja de ser exclusivamente real para convertirse en real y Pontificia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre real y real y Pontificia? Que cuando era solamente real los títulos, las determinaciones, los estudios que se hacían en la Universidad de México solamente tenían validez en el ámbito del Imperio Español. En cambio, cuando es real y Pontificia, esa validez ya es en todo el orbe católico, lo cual amplia muchísimo el peso de la Universidad Mexicana en el mundo de aquella época. Así llegamos a la independencia. en 1521 se consuma la independencia de México y en aquel momento la educación superior o a partir de aquel momento durante todo el siglo XIX la educación superior la tenemos que identificar con la Real y Pontificia Universidad de México con la Universidad Nacional de México. En 1521 la Real y Pontificia se convierte en Imperial y Pontificia porque Iturbide crea el Imperio Mexicano y le cambia en primer lugar el nombre a la Universidad dentro de todas aquellas modificaciones de frivolidad que acabaron con el Imperio y acabaron con el gobierno que la encabezaba. A los tres años la Imperial y Pontificia se convierte en Nacional y Pontificia. Sigue estando bajo la tutela de la Iglesia pero ya al no haber ni rey ni imperio se le cambia el nombre por Nacional en la Primera República Federal. Y así todo el siglo XIX tenemos innumerables crisis universitarias. Hay que considerar que cuando llega la independencia a México el nivel de la universidad está en su peor momento. Todo desde el su crecimiento de su nacimiento y su crecimiento la Universidad de México había sido el centro cultural de América pero justo antes de la independencia y a pesar de que todos los caudillos de la independencia salieron de la Universidad de México en aquel momento y quizá por el cambio de dinastía en España de los australos borgones el nivel de la universidad baja radicalmente. Se deja de crear nuevos conocimientos la forma de transmitirlos es muy elementales y en ese momento lo único que se hace es glosar los textos europeos sin que haya en ese momento ni literatura de alto nivel en México ni estudios filosóficos ni estudios técnicos que valgan la pena. Durante el siglo XIX la primera desaparición de la universidad la decreta Valentín Gómez Farías a los tres años el gobierno de Gómez Farías es derrocado el nuevo gobierno nulifica todos los actos del anterior por lo cual se supone que la desaparición de la universidad no surtía efectos de todas formas no se reconstituyó luego se vuelve a crear vuelve a desaparecer la vuelve a crear Maximiliano y por fin Benito Juárez la desaparece que no haya universidad no quiere decir que no haya educación superior las grandes escuelas de la época de la colonia se mantiene que son fundamental tres fundamentalmente tres la escuela de medicina la escuela de jurisprudencia que es la prima de leyes instituta o sea era derecho teología y la escuela de minas que era ingeniería se mantiene pero independientemente sin esa idea de unión que da una idea de una universidad que es esa unidad de la diversidad esa capacidad de intercambiar ideas conocimientos información entre diferentes ramas del conocimiento humano y entre diferentes formas de ver la ciencia así llegamos al siglo XX en el siglo XX o a finales del siglo XIX el maestro de América Justo Sierra le insiste en dos ocasiones a Porfirio Díaz a reconstituir la universidad de México Porfirio Díaz se niega no lo cree importante hasta que en 1910 y aprovechando las fiestas del centenario lo convence que la universidad de México que en México debe tener una universidad nacional entonces le da la autorización que el 22 de septiembre de ese año se crea la universidad nacional de México con un discurso que es muy interesante de Justo Sierra que dice esta universidad no le debe nada al pasado es una universidad nueva que ve hacia el futuro y no hacia el pasado por lo tanto no tenemos que arraigarnos a las ideas caducas que dieron origen a la real y pontificia Universidad de México sino que tenemos que fundamentarnos en las ideas modernas de desarrollo intelectual se refiere fundamentalmente al positivismo de aquellos momentos en 1910 se crea la universidad el 22 de septiembre y al año y medio se desencadena la revolución mexicana la revolución mexicana cuyos ideólogos todos salen de la universidad ahí tenemos a Antonio Díaz Soto y Gama tenemos a Isidro Favela a Luis Cabrera a Rux a José Natividad Macías todos son egresados de la universidad fundamentalmente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia se incorporan al movimiento revolucionario también hay que reconocerlo que no solamente se incorporan al bando encabezado por Venustiano Carranza sino hay representantes de la universidad en el gobierno de la convención de Roque González como también lo sabrá en el gabinete de Victoriano Huerta que tiene un magnífico primer gabinete de intelectuales de la universidad como Nemesio García Naranjo o Roberto Esteban Ruiz que al saber darse cuenta del tipo de persona que es el presidente de la república renuncian y se exilian de México y se pasan en el extranjero refugiados hasta la caída del gobierno de Victoriano Huerta una vez terminada la parte violenta de la universidad en 1917 con la constitución el constituyente crea un departamento por primera vez un departamento de educación superior y universidades para que coordine a esa universidad que es un departamento es un área administrativa que depende del estado mexicano y como desaparece la secretaría de instrucción pública entonces este departamento es un departamento autónomo que depende del presidente de la república y que su finalidad es coordinar la universidad nacional de México y algunos otros institutos que había en los diferentes estados de la república así llegamos a 1929 en 1929 hay un movimiento estudiantil que surge en la escuela nacional de jurisprudencia que reclama la autonomía universitaria este este movimiento es aceptado se entrevista con el presidente de la república eh don Portes Gil que es un personaje muy curioso porque no es egresado de la universidad él es egresado de la escuela libre de derecho y es el único presidente que en funciones ha dado clase en la universidad él salía por la puerta de honor de palacio nacional caminaba la escuela nacional de jurisprudencia daba su clase y regresaba caminando pero reconoce que la demanda de los muchachos es adecuada y otorga la autonomía universitaria una autonomía muy restringida una autonomía que tiene fundamentalmente el nombre pero que en realidad sigue sometida la universidad a la estructura del estado el rector puede vetar los acuerdos del consejo universitario el rector es designado por el consejo universitario pero a través de una terna que establece que elabora el presidente de la república y en las sesiones del consejo universitario siempre hay un representante del presidente de la república esta situación de una autonomía tan matizada pone en tela de juicio esa autonomía y en 1932 hay un movimiento muy fuerte pidiendo la ampliación de la autonomía lo cual se acuerda en ese momento en un momento ideológicamente muy importante en México porque a nivel nacional se modifica el artículo tercero y se establece la educación socialista al mismo tiempo hay una discusión en el ámbito universitario entre Alfonso Caso y Lombardo Toledano sobre cómo debe ser la educación superior si la educación superior debe buscar la libertad y la autonomía la libertad de cátedra la libertad de enseñanza la libertad de investigación o por el contrario como decía Lombardo Toledano al triunfo de la revolución mexicana la universidad de la nación debía de crear técnicos e ideólogos para la revolución y desoír todas las demás modas de pensar o tipos de pensamiento de las otras áreas esto ocasiona que la ley del 33 se vaya al extremo contrario es una ley basada en el asambleísmo que crea una serie de problemas administrativos terribles en la universidad tan es así que entre 1933 y 1945 la universidad tiene más de 11 rectores y digo 11 y no se puede dar el nombre el número porque muchísimos años hubo 2 y 3 rectores al mismo tiempo los cuales reclamaban para sí mismos la legitimidad de la rectoría y así se llega al año de 1944 siguiente en el año de 1944 el nuevo presidente de la república es el general Ávila Camacho que llama a dos ilustres mexicanos Alfonso Caso y García Maynes les dice la situación de la universidad es insostenible si esto sigue así vamos a tener que desaparecerla y ustedes se van a quedar sin universidad pero les ofrezco una solución piensen ustedes cómo debe ser la universidad hagan una iniciativa de ley sobre la universidad yo les me comprometo a que lo que ustedes me propongan lo voy a convertir en iniciativa mandarlo al congreso que estoy seguro que aprobará su sugerencia y con esa ley hay que revivir y hay que darle fortaleza a la universidad estos dos universitarios se reúnen la idea jurídica y administrativa es de García Maynes y la idea política del manejo de la ley es de Alfonso Caso se llama a 13 más universitarios que elaboran el proyecto de ley que es sometida al congreso en el año de 1944 es promulgada en 1945 y es la que rige a la universidad desde entonces esta ley crea un un sistema de pesos y contrapesos con cinco poderes es el rector la junta de gobierno el consejo universitario el patronato universitario los consejos académicos de área que hace que si bien administrativamente pueda ser complicado le permite a todos los interesados en la vida universitaria participar y que las soluciones se tomen en asambleas en grupos colegiados y le ha permitido a la universidad a pesar de los problemas que haya habido una vida productiva desde 1945 en ese momento ya tenemos que dejar de pensar que la educación superior en méxico es la universidad nacional autónoma de méxico a partir de ese momento la educación superior explota por decirlo de alguna manera en el país en aquel momento hay 14 mil 15 mil estudiantes en la universidad cuando cuatro o cinco años después se piensa en construir la ciudad universitaria se piensa que debe ser para 25 mil alumnos como número máximo y la universidad ofrece el 98% de la educación superior del país en la actualidad la universidad nacional autónoma de méxico no llega al 6% de la educación general de la oferta de educación general del país y ella sola tiene 400 mil alumnos 35 mil 40 mil académicos y 30 mil administrativos esto les da una idea de cómo el ámbito de la educación superior ha crecido además con diferentes características de la educación superior en méxico primero tenemos universidades federales que son universidades o instituciones de educación superior que dependen exclusivamente del estado aquí hay que incluir la UNAM la UAM el instituto politécnico el colegio de méxico la universidad de chapingo o la universidad de antonio narro o sea son instituciones de educación superior que económicamente dependen del estado mexicano luego tenemos las universidades públicas estatales que son universidades creadas por los gobiernos de los estados y que dependen de las finanzas de los gobiernos de los estados luego tenemos universidades públicas estatales con apoyo solidario estas son creadas o después se llegó a un acuerdo con el gobierno federal el cual aporta recursos hasta un 20% luego tenemos las universidades politécnicas que son una especie de pequeños institutos politécnicos en zonas o en estados del país luego tenemos las universidades tecnológicas que se forman con un nivel de estudios casi profesional pero que enfocadas exclusivamente al área técnica luego tenemos la educación superior para profesionales es fundamentalmente la universidad pedagógica y las universidades pedagógicas que se han creado luego los centros de investigación que dependen del CONACYT y que se dedican exclusivamente a aspectos específicos de las ciencias y las humanidades luego tenemos las escuelas normales tanto rurales como citadinas y nos encontramos en este momento con un dilema siguiente que es la lucha o el enfrentamiento entre la calidad y la cobertura si se hace de manera descuidada sin tener perfectamente pensada la forma de llevar a cabo la amplitud de la cobertura siguiente por favor estamos cayendo en un deterioro de la calidad de la educación además hay algunos comentarios últimamente de que el exceso de calidad en las instituciones de educación superior crean una clase elitista y una situación de no justicia social yo aquí tengo desde luego mis dudas y yo creo que hay áreas en las que el esfuerzo personal desde luego hace una diferencia entre unos y otros como pueden ser los deportes de alta gama o de gran especialización ¿qué problemas tiene fundamentalmente la educación superior en este momento? primero la carencia de recursos el financiamiento de la universidad de las universidades siempre ha sido insuficiente en un momento de crisis económica esto se ve muchísimo más patente los aportos federales en el presupuesto federal el proyecto de presupuesto federal se ve reducido el área de fondos porque hay dos partes en el presupuesto los fondos destinados a las universidades y luego fondos para la creación de estudios o de programas especiales a los que las universidades concursan para obtenerlos se ha reducido muchísimo la multiplicidad de fondos y la forma para llegarse a ellos se han disparado de una forma absurda y la posibilidad de que las universidades o las instituciones de educación superior puedan llegar a ellos es mucho mayor aparte por los convenios entre los estados y la federación para el envío de los fondos de la federación tiene un problema gravísimo que es que muchas veces el gobierno federal la secretaría de hacienda envía los fondos a los estados los estados toman esos fondos que están etiquetados para las universidades y lo meten en un paquete único que se llama la licuadora y que muchas veces esos recursos que deben ir a las universidades no van a las universidades esto hace que si esos presupuestos nominalmente eran universitarios en el ejercicio verdadero de la realidad no lo son el sistema de becas que ayudaba a las universidades fundamentalmente para que aquellos alumnos que con capacidad e intelectual suficiente pudieran acceder a la educación superior se ha reducido lamentablemente los reboes que son estos registros de validez oficial que la la Secretaría de Educación Pública le da a las instituciones de educación superior se ha deshojado por llamarlo de alguna manera actualmente hay reboes que dan los estados otros que dan los municipios se ha dado el caso de que la presidencia de la república haya dado estos registros sin pasar por la Secretaría de Educación Pública y en este momento hay muchísimas instituciones de educación superior privadas que dan presumiblemente educación superior y que todos nosotros sabemos que el nivel es lamentable esto es lo que se conoce como las universidades patito que dan un espectáculo verdaderamente lamentable luego hay un elemento que aunque tenga una base real de fundamento muchas veces es una es una causa emocional o emotiva todos los muchachos sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de México que terminan su preparatoria y quieren seguir una carrera profesional piensan en el Instituto Politécnico Nacional y piensan en la Universidad Nacional Autónoma de México sin darse cuenta que hay muchísimas instituciones de educación superior muy válidas de muy buen nivel en sus estados o no en sus estados que los pueden acoger y les pueden dar una magnífica educación pero la imagen de excelencia que tiene el Politécnico y la UNAM hace que todos quieran ir a la universidad y que año con año se creen unos movimientos de solicitud de ampliación de la cuota universitaria o Politécnica que es imposible atender y que por el contrario crean un desánimo en los estudiantes y una incapacidad de atender por parte de los alumnos Siguiente por favor Uno de los problemas es ¿Quién? Hasta este momento la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Dirección General de Profesiones era la única que daba las cédulas profesionales Actualmente se habla mucho de una colegiación obligatoria que los abogados se tengan que reunir en colegios de abogados los médicos en colegios de médicos y los ingenieros y que sean estos grupos los que se reconozcan unos a otros su capacidad de atender los alimentos sociales Esto que en principio puede parecer muy atractivo hace que se creen grupos de poder al margen del Estado y dando reconocimientos académicos por intereses por intereses de grupo por intereses de capillas académicas o por intereses particulares hay que tener muchísimo cuidado con la con este tipo de colegiación que no puede desde mi punto de vista no debe ser obligatoria si puede ser un elemento adicional al que ya dé el Estado y puede dar una certificación pero que no haga obligatorio esa colegiación privada sobre la colegiación que el Estado de manera responsable debe seguir otorgando luego la certificación profesional que desde hace unos años es obligatoria para las instituciones de educación superior aquí hay una serie de problemas de quienes deben de dar la certificación a quien se debe de dar si a las instituciones de educación de educación superior a los profesores a los alumnos hay que definirlo muy bien aquí estamos en un área gris que ha creado muchísimos problemas y que por desgracia hasta este momento no ha sido resuelto y ha dejado de verse como un problema fundamental hay que determinar quién debe certificar la siguiente por favor cómo se debe de certificar cuándo se debe certificar y sobre todo para qué se requiere esa certificación y por último tenemos el ejercicio profesional para extranjeros siguiente por favor a partir de los tratados de libre comercio hay muchas instituciones hay muchas obligaciones para el estado mexicano siguiente por favor para que de una manera u otra se puedan establecer los convenios con los países con los que se firman los tratados de libre comercio y se permita el ejercicio profesional de extranjeros en el país hay muchas materias en las que esto no tiene ningún problema por ejemplo periodismo o literatura o filosofía pero hay otras materias en donde la calidad del servicio es muy importante como puede ser medicina ingeniería el propio derecho odontología aquí hay que tener muchísimo cuidado porque son dos áreas distintas que se tienen muchas veces que se unen unas a otras una cosa es permitir que los extranjeros vengan a México para seguir sus estudios esto si fue lo que se hizo hace unos años en la Secretaría de Educación Pública se estableció una serie de convenios con países de Europa y de América para reconocer los títulos de sus países con pleno derecho pero no para ejercer la profesión simplemente para seguir sus estudios en las instituciones de educación superior mexicanas esto dio muy buen resultado muchísimos extranjeros vinieron a México y muchos muchísimos mexicanos pudieron ir con los títulos mexicanos a estudiar al extranjero a estas universidades y en este momento en un momento de crisis no quiero llamarlo global pero si de una crisis muy amplia desde un punto de vista económico estamos en una crisis económica en un punto de vista de salud estamos en una crisis sanitaria terrible qué desafíos tiene la universidad en este momento hacia el futuro el primero de todos para las universidades es fortalecer la autonomía una universidad una institución del estado no puede funcionar sin autonomía decía Ortega y Gasset José Ortega y Gasset que la libertad no se hace o no es para que los hombres sean más felices es simplemente para que sean felices lo mismo pasa con la autonomía y con las universidades una la autonomía no es para ser buena una universidad es simplemente para que sea una universidad hay universidades autónomas muy buenas de magnífica calidad y hay otras con autonomía muy malas pero lo que sí hace una institución con autonomía es determinar la forma en que transmite el pensamiento y la forma de cómo va a investigar y qué va a investigar si tenemos una institución de educación superior de altísimo nivel pero sin autonomía que depende de un grupo político de un grupo económico con una finalidad específica que sólo quiere crear cuadros adecuados para el desarrollo de la industria o de su partido político entonces estaremos en una escuela de cuadros pero no en una universidad en una universidad que tiene ese sentido amplísimo de transmitir conocimientos para ejercer una profesión pero sobre todo la posibilidad de formar íntegramente a los ciudadanos entonces es una obligación de todos fortalecer las instituciones de educación superior en las cuales estamos con una visión adicional hasta este momento hasta la última tercio del siglo XX la autonomía había surgido a principios del siglo XX con la idea de proteger a las universidades de los gobiernos y de los estados pero en este momento hay otros peligros mucho más lacerantes que el propio estado que son los grupos de presión política laboral o económica que tienen interés en penetrar en dirigir en apoderarse administrativa e ideológicamente de las universidades en este sentido tenemos que proteger la autonomía tenemos que estar pendientes porque es muy frágil la autonomía se puede perder muy fácilmente si los universitarios no estamos permanentemente atentos a su desarrollo y a su protección el segundo gran desafío es aumentar la calidad de la educación hay que aumentar la calidad de la educación sin desconocer el incremento pero una calidad que aparte de crear magníficos profesionistas para el bien de la sociedad hay que aumentar la calidad de la educación para que la sociedad esté muchísimo más protegida la educación no es solamente no es un fin en sí mismo desde luego que la tenemos que luchar por una buena educación pero el ser una persona con las herramientas adecuadas para poderse desarrollar profesionalmente requiere de que esa educación esté enfocada canalizada a una actividad práctica fundamentalmente en tercer lugar y aquí es quizá uno de los problemas más difíciles hay que fortalecer hay que lograr hay que pelear por un incremento del presupuesto un incremento del presupuesto que no solamente lleve más recursos a las instituciones de educación superior sino primero defender que no exijan a las instituciones de educación superior apretarse el cinturón desaparecer seguros de vida desaparecer prerrogativas desaparecer situaciones cómodas para el desarrollo de la actividad universitaria sino hay que dar nuevos presupuestos pero nuevos presupuestos que estén perfectamente canalizados para nuevos programas de estudio para nuevas investigaciones y que se den en el momento oportuno y con la finalidad adecuada lo contrario es condenar a un país a un atraso ideológico tecnológico y de productividad luego hay que fortalecer las plantas académicas de las universidades hasta ahora las universidades cuentan con un pasivo laboral terrible que no se ha podido solucionar hay que tener programas de jubilación de los docentes que permitan primero que los docentes se puedan retirar en este momento muchos que quisieran retirarse no lo hacen porque no tienen un medio un modo de mantener su nivel de vida y que al mismo tiempo se permita dado que ellos se podrían jubilar el acceso de jóvenes a la actividad académica que en estos momentos es muy muy difícil entonces estos programas de jubilación que en un inicio pueden tener un alto costo a mediano plazo son al contrario lo más benéfico económicamente para el Estado y para las universidades un siguiente punto el quinto punto sería fortalecer la seguridad interna de las universidades las universidades muchas veces tienen mala fama de ser desordenadas y lo que pasa es que cuando en una universidad sucede un acto violento se magnifica pero miren ustedes si vemos el caso de la universidad nacional autónoma de méxico con medio millón de estudiantes y cien mil trabajadores entre académicos estamos hablando de una ciudad de más de quinientos de medio millón de seiscientos mil habitantes yo no creo que haya ninguna ciudad de la república mexicana con menos hechos delictivos de esa magnitud con menos hechos delictivos que la UNAM pero es suficiente que se encuentre en la universidad un asesinato un robo un traficante de drogas para que se diga que el desorden de las universidades es terrible con esto no quiero decir ni mucho menos que hay que incrementar la seguridad que hay que tener una seguridad eficiente eficaz y quizá no en manos de los funcionarios o de los trabajadores universitarios para que puedan ser mucho más activos y tener una posibilidad de una actuación mucho más clara y mucho más definitiva luego una cosa que sobre todo en las universidades públicas es muy importante y que yo recuerdo con verdadero cariño de mi paso y de mi vida en la universidad que es ese fortalecimiento de la inteligencia y de los gustos culturales de sus alumnos incrementar las actividades académicas culturales sociales lecturas de libros obras de teatro cine club todo eso es fundamental lamentablemente en esta época de pandemia todo eso se ve reducido y mis alumnos y yo quizá es lo que más sentimos y resentimos en estos momentos en los nuevos programas de estudio hay que tener cuidado siempre y no se hace cotidianamente en esa parte de los programas que debe contemplar una participación activa y cada vez más fuerte en prácticas laborales de los que están estudiando que los ingenieros desde el tercer o segundo o tercer año empiecen a tener relación con la construcción los abogados con la elaboración de leyes o con los juicios que esa parte activa esa parte de servicio social pero no de servicio social como una obligación de quien se va a recibir para poder obtener el título sino de servicio social de incorporar a su conocimiento esa forma práctica de aplicar los conocimientos teóricos que se toma en las aulas y por último y esto en estos momentos se ha visto de una forma muchísimo más patente a incrementar la educación a distancia en estos momentos todos damos clase educación a distancia los profesores de mi edad o de más de mi edad nos ha costado mucho trabajo pero lo hemos hecho y lo hacemos con gusto pero hay una cosa que no debemos de perder de cuenta lo más importante de una universidad no es la transmisión de los conocimientos por importante que sea sino que es esa formación integral del individuo entonces hay que idear hay que pensar hay que lograr que la educación a distancia que la educación vía virtual sea de tal manera rica que esa formación que se da evidentemente en la relación personal se pueda ir incrementando a partir de los nuevos procedimientos de enseñanza ha sido para mí un verdadero placer estar con ustedes y les agradezco y les agradezco y les agradezco Gracias.